El periodista de River que gritó el gol en la bombonera en la transmisión de Azaro explotó contra la Cobra. Esto que es en el canal de Azaro, a ver. Para la zurda tiró Romero, el rebote, gol. ¿Qué le das de pelotudo, amigo? ¿Qué le das de pelotudo? El único pelotudo sos vos que no entendés nada. Lo peor de todo es que tu propia comunidad te boludió. Tu propia comunidad te boludió. Porque dijo no entendés nada, lo banco al pibe, lo banco a Renzo. En TikTok leí los comentarios, sos un boludo, Cobra. Porque no entendés nada de fútbol. Esto que hiciste, esto que hiciste, es no entender un carajo de fútbol. La Cobra me parece un pelotudo. Un pelotudo. En las últimas horas, Renzo decidió romper el silencio y salir al cruce del streamer, que es hincha manifiesto de Boca Juniors. Luego de que este le dedicara unas palabras al comunicador partidario, tras volverse viral por un clip en donde se lo pide compartiendo la cabina de transmisión junto a Flavio Azzaro en el marco del partido entre Boca y River, gritando el gol de manera eufórica de Lanzini. Joder, mirá esto por favor primero. A ver. Lo peor de este pelotudazo es que lo más probable es que vayan a buscarlo y lo caguen a piñas. Ojalá que no. Se juega superclásico. Esto que es en el canal de Azzaro. A ver. La zurda tiró, Romero, el rebote. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué grita este pelotudo, amigo? ¿Qué grita este pelotudo? ¿Qué grita, amigo? ¿Qué grita? ¡Gol! ¿Qué grita este pelotudo, amigo? ¿Qué grita? ¡Pero el rebote! ¡Gol! ¡Gol! Siempre lance Así estamos A la carrera Tras la atajada de Chiquito Romero Golpeó con el arco a su merced Infló la red como se inflaron los corazones River platenses Gana el millonario La zurda tiró Romero el rebote Gol En tanto que en consonancia a todo esto El periodista hincha de River Decidió hablar aclarando lo ocurrido en la bombonera Y siendo categórico para con Lautaro del campo La cobra te Te bardeó Me elogió, me describió Te describió Quiero decir que no es Desde mi punto de vista Algo contra la cobra Sino que la cobra habló de vos y vos le tenés que responder Esto es así No, pero yo sí tengo algo contra la cobra Ah, bueno, eso es otra cosa Pero esto es una Vos o vos Claro, es una opinión De quien les habla De Renzo Pantic Excede a ZZ Excede al conductor Yo sí tengo a partir de este momento Algo contra la cobra Y lo voy a decir Y me voy a expresar Antes de todo quiero Decirle Para primero aclarar lo tuyo Así vemos el video en el medio Pero aclarar primero lo tuyo Dale Cortito, voy a ser cortito Porque el futbolero me entiende Aquel que es futbolero me entiende Pero me fui a trabajar Se me escapó Fue un desabrupto Fue algo que no lo pude contener No Sinceramente aquel que vio el video Y lo analizó Detenidamente Se dará cuenta que en ningún momento Tuve la intención de provocar al hincha de boca Porque provocar sería Decir para todos ustedes HDP O levantarme Y mostrar los testículos ¿Qué pasó? Por supuesto Habrá pasado En otros casos de la historia Con las dos parcialidades Esto está muy lejos Muy lejos De parecerse Un detalle a tener en cuenta Si se fijan Si analizan el video Me levanto Grito Rápidamente Flavio me dice Renzo Como diciendo Ubicate en tu palmera Con buen tino Me voy para atrás Me reclino Para mí la reacción de Azaro Fue parecida a la mía Nos matan a todos Totalmente Claro Lucho me hace así La reacción Por lo menos Yo te digo desde mi punto de vista No era que no grites Es Che Con carpa No Punito Claro No Pero la reacción de Flavio La que tuviste vos También No y dale boca Dale como Lucho En la cancha palmera Claro Pero 40 minutos ahí Nosotros estábamos Casi regalados Y yo no me di cuenta Yo pequé Ahí manqué Ahí me manqué Me manqué Pero porque Fue el gol Del superclásico Posiciónense ustedes Reflexionen junto a mí Ustedes Si estuviesen En la cancha de River Gritarían de la misma forma Muchachos Gritarían de la misma forma Tal vez Uno tenga Un poco más de cuidado Y feteje de otra forma No me di cuenta No me di cuenta Y está muy claro Que no me di cuenta Para nada Grito Me dicen Renzo Como diciendo Dale que nos van a matar a todos Me voy para atrás Y con carpa Festejo Porque ya estaba la cámara Había un cartel Era imposible que me vean Cuando estaba sentado Porque además me tapaba Flavio que mide dos metros Si el hincha de boca Se sintió Como que este grito Fue una provocación Si se sintió Que le faltó el respeto Le pido disculpas Muy bien Le pido disculpas Mi intención No fue provocar a nadie Lo único que hice Fue gritar El gol de mi equipo No fue una provocación ¿Podemos escuchar A Lautaro del Campo? Alias La Cobra Lo que decía De Renzo Que por cierto Pará Ponchame un minuto Yo creo que la Cobra Evidentemente No es F Debiera haberlo Evidentemente La Cobra no es F Entonces por ahí Creció que Renzo Era un infiltrado Ah porque por cierto Por ahí decían Flavio llevó Amigos Quiero aclarar una cosa Gente Renzo fue acreditado Acreditado No es que entramos Saltando un molinete Hay una cuestión En las canchas Que son las acreditaciones Y nos entregan Credenciales De prensa Para poder trabajar Y para poder movernos Por el perímetro No es que Tomás Carrera Y saltás un molinete Como cuando tenés Menos 500 pesos En la sube A ver Lautaro del Campo Dale ¡Rebote! ¡Gol! ¿Qué le haces pelatudo, amigo? ¿Qué le haces pelatudo? Ya está Al hincha de Boca Ya le hablé Hablé también Como hincha de River Le hablé al hincha de River Hablé como periodista La verdad No lo consumo A la Cobra No lo consumo Consumo, por ejemplo A Dodo Genese Consumo a Toto Bordieri Consumo a Diego Yudko Consumo a Lucho Cofano La Cobra es tope En Boca Eso no Por más que seas top Cobra Eso no No te da No te da legitimidad No te ubica En un escalón Por encima del resto Para decirme pelatudo ¿Qué hace este boludo? ¿A quién le grita? Lo único que Desnuda esto Es que no sabés Nada de fútbol Que no entendés Nada de fútbol Que no entendés Nada del contexto Que no entendés Nada Y todo el día Hablás de la pelotita Porque te escucho Después de esto Te escuché ayer Y ya voy a ir Con lo otro Porque me guardé algo Porque para este Para este segmento En donde quería responderte Quise estudiarte Te escuché y hablás De la pelotita Es del Barça Eso es lo peor Que me podías haber dicho ¿Por qué? Porque es argentino Se nota que es argentino Para yo soy del Atlético Madrid No te metas con los que nos gustan Equipos afuera Hablá de la Cobra Desde mi concepción Todos los que son argentinos Y son hinchas de un equipo de Europa Son unos boludos O está mal tu concepción Son unos boludos Vos sos un boludo Cobra ¿Y yo también? Vos también Vos también sos un boludo A partir de ahora Sos un boludo Ok Lo único que desnuda esto Cobra Es que no entendés Nada de fútbol No fue un grito Para provocar Fue un grito En donde Me salió del alma Hacerlo Rápidamente Me retracté Rápidamente Me fui para atrás Rápidamente Me ubiqué Mi palmera Y el único pelotudo Sos vos que no entendés nada Lo peor de todo Es que tu propia comunidad Te boludió Tu propia comunidad Te boludió Porque dijo No entendés nada Lo banco al pibe Lo banco a Renzo En TikTok Leís los comentarios Sos un boludo Cobra Porque no entendés Nada de fútbol Esto que hiciste Esto que hiciste Es no entender Un carajo de fútbol Por tu culpa Por la culpa De todos los streamers Que dicen esta cosa Y salen a matar a Renzo Por gritar un gol Estamos como estamos Cada vez nos parecemos A un espectáculo De teatro Ahora no se puede gritar un gol La única que nos faltaba Que ahora el hincha de River No puede gritar un gol Se le escapó Bobby Se le escapó Ya está Ya está Renzo Por tu culpa Después a la cancha de Boca No puede ingresar Un hincha de Boca Vestido de fantasma Que está perfecto Porque es folclore Ahí está Aclaremos eso Aclaremos eso A mí también me dolió Cuando el hincha de River Ingresó con el dorsal 16 De la bruna Haciendo alusión A los goles Que le hizo la bruna a Boca Perdón Esto es periodístico Está bueno para desarrollarlo Renzo Ahí fue nuestra chance De invitar a la Cobra Y a Dago Yo no quiero Pero invitarlo Nos vemos en algunos partidos Que nos cruzaremos Cuídense Escuchá Hacé lo que quieras Bien Nico Hay muchísimas cosas Muchísimas cosas Que he hecho En donde vos podés sentenciar Que soy un boludo Y un pelotudo Esto no Porque esto Te lo vuelvo a repetir Desnuda Que no entendés Nada de fútbol Por tu culpa Por streamer como vos Estaba por decir periodista Pero no sé si sos periodista No es streamer Por streamer como vos El fútbol se está convirtiendo En un teatro Porque no te bancás Que el hincha Del cuadro rival Grita un gol Por tu culpa Porque no te bancás Después son los mismos Bobbys Ustedes Y sus amigos Que agarran Ya voy Ya voy Dejame que cierre esto Son los mismos Bobbys Pará Lucho Calmate Son los mismos Bobbys Que agarran Y dicen No pero es folclore Y se excusan Y se escudan En el folclore Grité un gol Monstro Grité un gol Después no te quiero escuchar Nunca más Decir que vuelvan los visitantes Porque te voy a aclarar Una cosita Yo no fui invitado Yo fui acreditado Soy periodista Soy periodista Partidario Incha de River Incha de River Mensaje de Gonza Cardoso Abrazo grande Para Gonza Cardoso La cobra me parece Un pelotudo Ok Un pelotudo Bueno Bienvenido ¡Quin tracked!